Ya estamos a una hora muy avanzada, voy a tratar de ser breve, pero voy a tratar, probablemente no sea tanto como quisiera. En cualquier caso, agradecer a la Universidad de Jaén, por supuesto, a la Universidad de Jaén, a la Fundación Batesa Carzón, a todas las personas que realmente contribuyen con su amabilidad, que nos sentamos todos muy bien, todos los ponentes y todo el público en general. Y bueno, sin más trámites, me introduzco directamente a este tema. Tengo a colación aquí las palabras de Lola, sobre todo el escenario tremendo que nos ha dibujado, o sea, un escenario absolutamente deprimente, que es cierto, objetivamente es cierto, esta es la realidad, pero yo también me acojo a las palabras o al planteamiento esperanzador de Balthasar, en el sentido de que efectivamente yo creo que esto es una norma, que tiene una norma esta que entró en vigor, que es la que venimos hablando, es una norma hecha para situaciones muy concretas, y yo personalmente pienso que es una norma que no tiene sostenibilidad. Es una norma realmente, o sea, que admite todas las críticas, las que se han hecho, las que se han... o sea, realmente es una defesión. Yo he visto en muy pocas ocasiones una norma tan mal hecha como esta, pero ya en la propia exposición de motivos, en la propia frase a la que se ha referido Balthasar, bueno, pues hay una coma por ahí en medio, que no se sabe muy bien qué significa, porque no se sabe si tendría que haber sido un punto de coma, una coma, o si es en definitiva. Es decir, hay unos problemas interpretativos tremendos, que además ha provocado que incluso en la propia sala haya debates puramente gramaticales, con consultas a la red de la academia, para que nos digan efectivamente cómo tiene que interpretarse, porque es que realmente es un... la dinamia es tremenda, ¿no? Entonces todo esto se hubiera evitado probablemente si se hubiera seguido el proceso adecuado para una norma, una ley orgánica, y además una ley orgánica de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, ¿no? Y que, por lo tanto, nos hubiera seguido, pues, los trámites del informe del propio Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía, etcétera, etcétera. Esto ha sido uno de los motivos del recurso de la inconstitucionalidad, al que, no obstante, no me voy a referir. Yo, específicamente, me voy a referir a lo que han sido nuestros planteamientos sobre la constitucionalidad de la norma en lo que se pretendió que fuera algo asumido por la totalidad de la sala, que era el planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad, pero que luego, finalmente, la verdad que de una manera bastante inopinada desde mi punto de vista, pues, ha quedado exclusivamente en un voto particular. Pero estuvo a puntísimo, a puntísimo de que, efectivamente, se planteó que fuera lo que es en este momento un voto particular fuera la posición mayoritaria. La verdad es que, no sé, probablemente son de esas típicas situaciones donde, probablemente, a un magistrado o magistrada que no quiero designar, pues le pidió el día tonto. No, no, sí comparecía, pero que no debía de entrarse muy bien de lo que tenía que decir y, entonces, bueno, pues, al final... No, porque el voto particular, o sea, vamos a la posición minoritaria, es una posición de siete magistrados frente a nueve magistrados, o sea, por lo cual, o sea, era una situación donde perfectamente podía haber sido, haber dado la vuelta en el tema. Bien, yo creo que para darnos cuenta de la importancia, de la relevancia que tienen los problemas de constitucionalidad de la norma, yo creo que nos tenemos que, o sea, probablemente tener en cuenta que, efectivamente, no es una situación que pille, o sea, sobre la que estemos especulando, sino que el Tribunal Constitucional Español se ha pronunciado de una manera extraordinariamente estricta, de una manera muy expresa en relación a lo que significaba la justicia universal. O sea, nos lo ha comentado el profesor Segura, pero yo quiero hacer hincapié en determinados pronunciamientos que se contienen en las dos sentencias que existen sobre la materia, aunque existen algunas otras precedentes que son citadas incluso por las propias sentencias. Nos refiero concretamente a la sentencia 237-2005 de Pleno del Tribunal Constitucional y la 227-2007. La primera se refería al asunto Guatemala y la segunda se refería al asunto Falunón, es decir, un asunto que todavía en este momento viene, está siendo conocido. En la primera sentencia yo creo que es importante, por lo menos indicar, no de lo que trata de una manera absoluta, pero sí hace referencia a que efectivamente se planteaba un problema, los recurrentes planteaban un problema de falta de tutela, que se había adelantado la tutela judicial efectiva como consecuencia de una interpretación que había hecho el Tribunal Supremo como consecuencia de los recursos que se habían planteado. Es la sentencia famosa que hemos referido, donde José Antonio Martín Payín forma parte de la minoría también, que fue una minoría de 8 magistrados sobre 10, 8 o 7, o por ahí una cosa, es decir, son mayorías minorías pero que en el fondo muy significativas. Lo que ocurría era que precisamente el Tribunal Supremo en aquel momento lo que hizo fue reinterpretar el artículo 23.4 en su redacción original y lo que trató es de introducir elementos correctores o elementos o sea que limitar a la jurisdicción universal porque consideraba que efectivamente era inviable mantener la jurisdicción universal en los términos en los que se había establecido y entonces bueno, pues estableció una serie de puntos de conexión que no venían establecidos en la norma que se establecieron por ley interpretativa. ¿Cómo eran? Pues el hecho de que la persona tuviera que establecer el presunto responsable estuviera en España o que se tratara de personas que tuvieran nacionalidad española o que hubiera intereses particularmente relevantes en relación con España para que se pudiera llevar a cabo la persecución por jurisdicción universal. Y el Tribunal Constitucional, pues analizando esta sentencia del Tribunal Supremo, vino a decir cosas, como digo, tremendamente para mí significativas que yo creo que son en este momento el fundamento que sirve para decir que la postura del Tribunal Constitucional está perfectamente fijada y que es una postura que en el fondo se tiene que mantener y que probablemente, o sea, en el caso de que se planteen, no haya cuestiones de inconstitucionalidad porque parece que no se pueden plantear porque la mayoría de la sala de lo penal no está dispuesta, aunque lo pueden plantear directamente los jueces centrales de instrucción, como efectivamente, o sea, se pueden plantear recursos de inconstitucional, de amparo constitucional por parte de los creyentes, o sea, que participan en estos procedimientos. Ya he dicho concretamente que el Partido Socialista, o sea, 50 diputados se afirmaron y plantearon un recurso de inconstitucionalidad que en realidad no se basa exactamente los mismos argumentos, o sea, que son los que utiliza el voto minoritario al que María refería. Bien, el Tribunal Constitucional hace gravitar su posición concretamente en dos puntos, en dos ejes centrales. Por una parte, o sea, las características de los delitos a los que se refiere la justicia universal. Y dice, el criterio de atribución de competencia de justicia universal se configura a partir de la particular naturaliza de los delitos objeto de persecución. Esto lo dice exactamente el Tribunal Constitucional. Y luego, por otra parte, también por la imposibilidad de su persecución penal a través de otros medios y tribunales. Y expresamente viene a decir, lo dicen en las dos sentencias, tanto en la 237 como en la 227-2007. Debe empezarse afirmando la corrección del planteamiento de los recurrentes respecto a la imposibilidad de acceso a la Corte Penal Internacional por las razones que se indican, lo que, en consecuencia, no deja otra salida, como se obtiene, para el posible enjuiciamiento de los delitos enjuiciados que sean elegidos. Situando así la clave de la decisión en el alcance del artículo 23.4 en relación con el derecho de acceso a la jurisdicción, que es precisamente la cuestión debatida. Sobre este doble eje viene a establecer una serie de parámetros, un parámetro, un canon constitucional de protección del derecho a obtener la tutela judicial ejecutiva, pero no lo hace desde la perspectiva del derecho interno, sino que lo hace desde la perspectiva del derecho interno, del principio de jurisdicción universal, pero como es concebido el derecho internacional. Y así expresamente lo señala. Tal como es concebido el derecho internacional. Por lo cual, no es, en definitiva, lo que el legislador español regule, sino la forma en como es entendido en el derecho internacional. Por otra parte, o sea, da desgranando cuando analiza los vínculos de conexión que se estableció en la sentencia famosa de Tribunal Supremo, da desgranando una serie también de consideraciones especialmente significativas, especialmente importantes. Por ejemplo, en relación, por ejemplo, ya con los vínculos de conexión cosida, se muestran palmariamente contrarios los vínculos de conexión fijados a la finalidad que inspira la institución, que resulta alterada hasta hacer irreconocible el principio de jurisdicción universal según es concebido en derecho internacional. Por ejemplo, respecto a la presencia del presunto autor en el territorio español, viene a decir que no puede llegar a elegir esta circunstancia en requisito sin en cuanto al ejercicio de la competencia judicial y la apertura del proceso máximo cuando, de así proceder, se sometería el acceso a la jurisdicción universal a una restricción de hondo calado no contemplada la ley. Restricción que, por lo demás, resultaría contraria con el fundamento y los fines inherentes a la institución. Es decir, está continuamente hablando de los fines inherentes a la institución, no está hablando simplemente, o sea, de lo que podríamos decir es lo que es perdisible al legislador. Respecto a la nacionalidad española, dice, incorpora un requisito añadido no contemplado en la ley, pero dice que además tampoco puede ser tecnológicamente fundado por cuanto, en particular, con relación al genocidio, contradice la propia naturaleza del delito y la aspiración compartida de su persecución universal, la cual prácticamente queda cercenada desde su base. La exégesis manejada por la sentencia del Tribunal Supremo implicaría, en consecuencia, que el delito de genocidio sólo sería relevante para los tribunales españoles cuando la víctima fuera de nacionalidad española y, además, cuando la conducta viniera motivada por la finalidad de destruir el grupo nacional español. La inmenosibilidad de tal posibilidad ha de ser muestra suficiente de que no era esa la finalidad del legislador que seguía con la introducción de la jurisdicción universal en el artículo 23.4 de la ley. Con lo cual dice que no puede ser una interpretación acorde con el fundamento objetivo de la institución. Habla del fundamento objetivo de la institución. Respecto del interés nacional, viene a decir exactamente lo mismo. Y lo mismo debe concluirse en relación con el secretario por su inclusión y tal. El sometimiento de la competencia para enjuiciar crímenes internacionales como el genocidio o el terrorismo a la concurrencia de intereses nacionales en los términos publicados por la sentencia no resulta cabalmente conciliable con el fundamento de la jurisdicción universal. La persecución internacional y transfronteriza que pretende imponer el principio de justicidio universal se basa exclusivamente en las particulares características de los delitos sometidas a ella. Cuya lesividad paradigmáticamente en el caso de genocidio trasciende de las concretas víctimas y alcanza a la comunidad internacional en su conjunto. Consecuentemente, su persecución y sanción constituyen no solo un compromiso sino también un interés compartido de todos los Estados. Según tuvimos ocasión de afirmar en nuestra sentencia, que es una referencia a una sentencia precedente de la sentencia 87-2000, cuya legitimidad de consecuencia no depende de ulteriores intereses particulares de cada uno de ellos. El Tribunal Constitucional no solamente se limita a establecer un criterio jurídico sobre la justicia universal. Cristaliza en sus resoluciones una auténtica visión jurídica, social, ética que marca una referencia clarísima. Y a partir de ese momento lo que no cabe es que se dé marcha atrás en esta referencia. O nos tiene que explicar muy bien por qué significó eso en el año 2005 o en 2007, significó la Constitución Universal y en este momento significa otra cosa diferente. Cuando precisamente lo que nos encontramos es con principios como el de la progresividad y la protección de los derechos fundamentales y etc. De todos modos hay protagonistas sobre este tema y han puesto de manifiesto que precisamente estas dos sentencias lo que vienen de introducir es precisamente por su interpretación en materia de derechos humanos que precisamente porque acoge el derecho internacional en materia de interpretación de derechos humanos forman parte de lo que no tanto en la terminología española se conoce como el bloque de constitucionalidad. Pero sin embargo esta tecnología es recogida por Rubio Llorente para decir precisamente que forma parte del bloque de la constitucionalidad, de nuestro bloque de constitucionalidad. Por lo cual en principio es algo que no admite marcha atrás y que por lo tanto no es susceptible de ser dejado sin efecto por una norma de reclutado. Nos encontramos con que por ejemplo en la ley está, ley orgánica 1 de 2014, en relación precisamente con los delitos de ejercicio que vienen de descontrolar la humanidad, etc. no se niega, no se niega la jurisdicción universal, simplemente se la somete a unas condiciones que la hacen imposible. Y son condiciones que en realidad, o sea, no se sabe por qué las ha establecido el legislador. Son absolutamente altrares, no tienen ningún sentido. O sea, todavía podía decirse que pudiera tener algún sentido las que en su momento quiso introducir el Tribunal Supremo, o sea, que hacían referencia a los intereses de la España, o sea, que hacían referencia a la nacionalidad española de la víctima, pero que en todo caso tampoco se establecían líneas. Estamos procediendo a la ley anterior, pero que en este momento los que se establecen, que no sé si ustedes las conocen, o sea, concretamente que lo que viene a decir expresamente es que en estos delitos es necesario que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que reside habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. Lo primero que nos viene a la mente es cuál es la razón de ser de estas limitaciones. ¿Qué sentido tiene estas limitaciones? Esa vitalidad pura y dura. Y aquí nos encontramos, o sea, con que no solamente ya es un problema de la vitalidad, sino que si nos vamos a otros delitos de menor entidad, de menor carados que estos delitos de genocidio o de esa humanidad que constituyen los, podríamos decir, los crímenes internacionales por excelencia, sin embargo hay exigencias mucho menores. En relación con el terrorismo prácticamente existe la posibilidad en cuanto hay una víctima española, no importa dónde, o sea, de que se active la jurisdicción universal. Entonces, lo que aquí nos encontramos es por una parte una limitación arbitraria, pero también una limitación contraria al principio de igualdad, o sea, con lo cual ya tenemos aquí, y es uno de los motivos de inconstitucionalidad que nosotros nos planteamos, era precisamente el artículo 14 de la Constitución en relación con el artículo 9.3 de la Constitución, precisamente a la intervención de la literariedad. Esta intervención de la literariedad yo creo que es especialmente relevante cuando nos encontramos los autores, imagínense, simplemente una situación, que al exigir que, o sea, ciudadanos españoles o residentes en España, pues a mí precisamente cuando se hablaba de la situación de Ruanda, donde había víctimas españolas, ¿cuántas son? 9, 10 víctimas españolas, 9 víctimas españolas. Nos podemos encontrar con que las personas que han causado los presuntos autores en ese ejercicio, pueden venir tranquilamente a España, estarse paseando por España, o sea, siempre que no, ni asuman, ni adquieran la nacionalidad española, ni, por otra parte, además adquieran la resiliencia de la autoridad en España. Y pueden tranquilamente, o sea, venir y sentarse aquí con nosotros, y aquí no van a ser posible de ellos. Esto no es un tema ideológico, es un tema transversal. O sea, recuerdo, hace poco tiempo que en una conferencia que di precisamente a militares, a militares, nada menos que a militares, o sea, hablando de operaciones de mantenimiento de PAF, a mí me hicieron esta pregunta, bueno, ¿y usted qué afina de este tema? ¿Y por qué? Nosotros estamos muy preocupados. O sea, porque realmente nos encontramos con que todos los que actuamos en misiones internacionales, a partir de ahora nos sentimos desprotegidos por esta supuesta. Y es absolutamente cierto, y estamos hablando de altos cargos, de altas graduaciones militares, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí no tenemos uno de los motivos. El otro de los motivos de inconstitucionalidad que se ha malparejado es precisamente los derivados de la falta de la tutela judicial efectiva. Ya hemos visto completamente que se establece una... o sea, que los criterios de la tutela judicial se establecen sobre la base precisamente de la jurisdicción interna y de la jurisdicción universal. No como la entendemos en el ámbito interno, sino como se entiende en el ámbito internacional. Y por lo tanto, en definitiva, lo que tenemos que tener en cuenta es que no existe, vamos a ver, no existe derecho a limitar la jurisdicción universal utilizando estos criterios arbitrarios, estos criterios desiguales. O sea, que además lo que provoca la efectividad es que las víctimas no puedan acudir, por lo cual también lo tenemos en conexión con el artículo 24.2 de la Constitución. Pero luego, por otra parte, además tenemos que precisamente como consecuencia de la disposición transitoria única, lo que ocurre es que de pronto, o sea, nos encontramos con que ya incluso en las causas que se han abierto, que se han activado utilizando los criterios, o sea, de acceso a la jurisdicción existentes en el momento, resulta que no es posible tampoco la continuación de futuro si nos atrecemos estrictamente a la disposición transitoria y al texto específico del artículo 23.4 de la ley autónoma. Bueno, esto yo creo que además es especialmente significativo en algunos casos donde, por ejemplo, en el asunto a Farongón, donde el propio Tribunal Constitucional se había pronunciado precisamente concediendo amparo constitucional como consecuencia de que había sido denegada el acceso a la jurisdicción a las partes porque efectivamente, o sea, no obstante cumplir todos los requisitos establecidos en la norma, el Tribunal Constitucional se pronuncia en favor de las partes concediendo el derecho al acceso a la jurisdicción, el derecho a la jurisdicción. Y sin embargo, o sea, nos encontramos con que en este momento se acaba, se acaba porque el propio Constitucional ha concluido la causa, lo ha permitido la sala y la sala se ha pronunciado diciendo que no, que no existe... Ah, no existe la tasa de garazón. O sea, que es Farongón. Farongón es un movimiento existente de China espiritual, que, bueno, pues a partir de un cierto momento tuvo mucha repercusión pública, más que nada porque lo que se, podían decir, no interesaba al poder instituido a la institucionalidad china, que tuviera movimientos disidentes, que pudieran mantener otras posturas dirigentes, mucho más pacifistas, mucho más pendentes a, bueno, que o sea, los principios, o sea, de, en fin, los que yo creo que deben de conformar lo que son las relaciones humanas, etcétera, etcétera, no era más que eso, es decir, en el fondo, Farongón no es más que eso, y sin embargo fue un objeto de persecución bestial por parte de las autoridades chinas hasta el punto de detenciones masivas, pero detenciones masivas que además han llevado a que muchas de las personas detenidas hayan sido objeto, además, incluso de, no solamente torturas, sino de extracción de órganos para, o sea, para, sí, sí, o sea, de extracción de órganos, hay muchos casos descritos de extracción de órganos para que China se convierta en una especie de destino médico internacional de personas, o sea, que buscan ser objeto de un trasplante. Y estas personas de Farongón son precisamente este tipo de personas. Ahora, pues esto, que concretamente se está investigando, en este momento ha sido archivado por parte de la sala de lo penal, no obstante haberse dicho por parte del Tribunal Constitucional en su momento que, o sea, los tribunales tenían que dar tutela judicial efectiva por este caso. Y no obstante, por humor de la reforma, de una reforma legal que efectivamente, desde mi punto de vista, no es en absoluto constitucional, se ha archivado. En este momento, bueno, pues ha elaborado otro voto de artícula, también para el planteamiento de este tipo de constitución, pero bueno, esto de momento no está notificado y únicamente, bueno, yo se los anticipo porque se han hecho un punto de sentido. Y ya, por último, lo que sí vengo a decir, y relacionarme un poco conectando con la parte primera, era precisamente que, bueno, pues probablemente tampoco había que concebirla a partir de un determinado momento la jurisdicción universal en el sentido clásico de, bueno, pues investigaciones para el juiciamiento, para que se vengan o terminen necesariamente en una jurisdicción. Probablemente lo que a partir de un momento nos tengamos que plantear es la jurisdicción universal dentro de un ámbito de cooperación internacional de estados que lo que hagan era, sea investigar. Nos tenemos que dar cuenta que la Corte Penal Internacional, o sea, no tiene realmente medios para investigar, o sea, y depende de los estados para investigar. Tiene una estructura, una fiscalía, pero depende materialmente de los estados para que se pueda investigar. Y probablemente uno de los campos de acción más que la de la jurisdicción universal sea precisamente eso, que los estados puedan colaborar con la Corte Penal Internacional para poder efectivamente llevar a cabo investigaciones. De la misma manera que existe el acto dentro del ámbito europeo, precisamente para la creación de grupos de investigación en relación con el genocidio, los crímenes contra la humanidad, etc. Pues esto, que son posibilidades reales, realmente las niega, las impide la bonificación de la ley orgánica del Poder Judicial. Con lo cual esto, desde mi punto de vista, la hace, bueno, pues totalmente contraria, pues eso, a normas que afirman, como decía Valtas de Carzón, o sea, que son precisamente la ley orgánica del Poder Judicial, de la modificación de la ley orgánica, que no es cierto, que es absolutamente falso. Yo no tengo nada contra que efectivamente la ley, en lo que se dice en la exposición de motivo, pues bueno, se regule, o sea, se regule para mayor seguridad jurídica, para ajustarse al principio de legalidad. Yo creo que el principio de legalidad es una garantía, pero el principio de legalidad no tiene por qué conllevar para nada establecer limitaciones, sino simplemente establecer las condiciones de ejercicio razonables, o sea, no condicionar el ejercicio a una serie de condiciones arbitrarias, abusivas, o sea, que realmente yuguren buen vida, sino decir, bueno, mire, la forma en cómo se lleva a cabo la jurisdicción universal tiene que ser de esta manera, o sea, simplemente y nada más. Y con esto voy por terminar la presión de esta manera. Gracias. 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 La línea tercera y en la segunda. Yo no quisiera corregir al compañero que he coincidido con el 99% de lo que ha dicho. Yo tengo una versión de la cita de Kundera distinta. El compañero ha dicho que la lucha de la memoria contra el olvido es la lucha contra el olvido es la lucha contra el olvido es la lucha contra el olvido. Esa es la lucha contra el olvido. La pregunta. Agustín, ha sido una satisfacción y un placer enorme escucharse. Yo quisiera preguntarle al magistrado del ambiente nacional sobre la disposición transitoria de la reforma del artículo 234 de la ley orgánica. La disposición transitoria además de que establece como la no retroactividad de la investigación de las causas o que tienen que ser cerradas, sobreseguidas las causas, además de eso la disposición transitoria. La disposición transitoria viene a decir algo así, o por lo menos según dice el juez federal en su auto, el 17 de marzo del 2014, es que establece que tiene que comprobarse que hay una serie de requisitos para poder establecerse la investigación, pero a la vez se dice que tiene que sobresegar la causa. Entonces el juez federal viene a decir algo así como como es posible que por un lado se nos pida, que sobreseamos directamente las causas si no nos permiten investigar para comprobar que sí existen esas causas. Es decir, la disposición transitoria también es otra cosa. Es decir, la disposición transitoria también es otra cosa. Adelante, el siguiente... No, no, adelante, adelante. Adelante, adelante de ti. La disposición transitoria única lo que dice es las causas que en el momento de entrada en vigor de esta ley se encuentren en tramitación por los delitos a los que se hace referencia en la misma quedarán sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos. Digo para que sepáis lo que dice, para cuando conteste José Ricardo. ¿Cómo está? Ahí está bien, ya suena. Ya suena. Buenas tardes, muchas gracias a los ponentes. Voy a hacer unas apreciaciones de una persona que no viene del mundo del derecho, por lo cual muchas cosas se van quedando en el aire. Yo quería preguntar a la señora fiscal sobre la situación. Desde el punto de vista internacional, de alguna forma, ¿en qué situación están el resto de los países de nuestro entorno con relación a la justicia universal? Y si están restringidas, como aquí ahora con la ley que ha elaborado el gobierno del PP, si no es así, ¿cuál es el límite de la posible investigación y si hay una estructura de investigación en algún país sobre los derechos humanos de esta implementación? Y al profesor Segura, a mí me gustaría decir unas palabras sobre el genocidio. Yo personalmente interpreto que las desapariciones del franquismo en España, que si estamos hablando de Argentina de 30 años,